Escolta usted, no quiero molestarlo, es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy, camina de su mano, igual que hace un año, ella lo hacía conmigo Le voy a conseguir el nuevo más amable, y aunque aún dispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo, y tú me pierdas el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleve serenata, que la despierte con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja, que ese detalle es el que más la vuelve loca Para nunca dudé de su amor, no hay que esperarse, que ella no entiende lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla, eso mi amigo, eso la mata Te voy a aconsejar, de modo más amable, yo creo dispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo, y tú me pierdas el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleve serenata, que la despierte con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja, que ese detalle es el que más la vuelve loca Para nunca dudé de su amor, no hay que esperarse, que ella no entiende lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla, eso mi amigo, eso la mata Gracias